Nos encontramos con el doctor Andrés Cuervo, él es profesional especializado en ETV y zoonosis para la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Bienvenido doctor. Hoy queremos tocar un tema pues muy interesante que ha afectado no solamente a los colombianos, a los araucanos, sino también a toda América Latina y me atrevo a decir que también al mundo. Y es el tema del dengue. En este momento contamos pues con una cifra grande de personas afectadas. En Colombia ya son más de 8 mil casos y queremos saber pues como araucanos cuántos casos se han presentado y si estamos frente a una posible epidemia. Buenos días para todos. A partir del viernes de la semana pasada en Colombia se registraban más de 12 mil casos. De esos 12 mil casos, 146 fueron de dengue grave y se han reportado más de 30 mortalidades en el país. Para el departamento de Arauca pues apenas llevamos 40 casos. De esos casos, 18 casos, su gran mayoría están en el municipio de Fortún y 12 en el municipio de Saravena. El resto de casos están distribuidos en los demás municipios del departamento. Doctor, ¿podríamos decir que esta cifra es un indicativo de una posible epidemia o en comparación con años anteriores no es un riesgo para los araucanos? Hasta el momento en el conteo global para el departamento no es una epidemia hasta el momento, pero sí se reporta un incremento de casos para el municipio de Fortún, donde ya hemos adelantado acciones para empezar pues un trabajo mancomunado con la nueva administración. ¿Qué número sería pues como el adecuado para decir estamos en peligro? Pues el año pasado, que era un año epidémico, para esta misma fecha tenemos alrededor de 140 casos. Podríamos pensar en eso. El departamento de Arauca y el municipio tiene características especiales. Estamos hablando de muchos asentamientos humanos, estamos hablando de aguas estancadas. ¿Qué jornadas de limpieza o qué actividades se están llevando a cabo pues para mitigar todas estas situaciones? Bueno, estamos iniciando a tomar acciones de prevención primaria, como siempre, como usted muy bien lo ha dicho, las jornadas de lavado de tanques, las jornadas de recolección de inservibles, la visita casa a casa por parte de nuestros funcionarios dando las recomendaciones y revisando los tanques que es el principal criadero donde encontramos pues la presencia del vector que transmite el enga. Bueno, doctor, vemos que esa situación no solamente se presenta en Colombia, sino en toda América Latina. ¿Qué cifras se tienen frente a la situación de pronto un poco más global, más general? Bueno, tenemos que resaltar varios aspectos. Primero, en América Latina el año pasado fue un año epidémico, tuvimos más de 3 millones de casos, principalmente en Brasil, donde aportaron más de 2 millones de casos. Colombia se encuentra en el cuarto puesto, con más o menos 125 mil casos en todo lo que fue el año 2019. Para este año las cifras reportan, en lo acumulado para América, más de 125 mil casos y más de 130 muertes en lo que va recorrido el año. Vemos que hoy en día, digamos, el tema central ha sido el tema del coronavirus y vemos también que las cifras no tienen comparación si vemos la cantidad de muertes que ha dejado el coronavirus y la cantidad de muertes que ha dejado el dengue. ¿Por qué se populariza, por decirlo así, un virus frente a otro? Yo creo que son varios aspectos. Lo primero es que cada vez que aparece un nuevo microorganismo que es capaz de iniciar una epidemia, pues se considera a mayor riesgo y sobre todo que es transmitido en el aire. Pero hasta el momento sé que a corte de la semana pasada llevaban más o menos 300 muertes. Si comparamos en un periodo que creo que va de 3 a 4 meses, si comparamos con dengue, solamente Brasil el año pasado presentó 780 muertes. Entonces, en cuanto a carga por casos, en este momento el dengue aporta mayor carga de enfermedad, mayor riesgo de muerte comparado con el coronavirus. Si bien el coronavirus puede ser más infecto contagioso y poder desarrollar otros problemas de tipo respiratorio, digamos que querer comparar los tipos de virus son virus distintos, pero sin lugar a dudas en este momento la carga mayor de enfermedad la está aportando dengue en nuestra región. Doctor, expliquémosle a los araucanos qué prevención se está llevando a cabo en el municipio, en el departamento, de pronto jornadas de limpieza, jornadas de aseo, socialización. Bueno, ustedes han visto que nosotros no hemos parado en los últimos años, siempre ha sido constante todo el tema de educación, porque aquí lo que más importa es la prevención primaria. La prevención primaria es evitar que el contacto entre el vector, o sea, el mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus, porque son dos vectores a los que transmiten aquí en el departamento, se nos piquen. La principal herramienta cuál es? El lavado y cepillado de las paredes de los tanques. Una vez a la semana tenemos que lavar los tanques. Cuando inicie la temporada de lluvias en abril, tenemos que tener eliminados los inservibles, todos aquellos checheres o objetos que acumulen agua, tenemos que eliminarlos y no pueden estar disponibles para que se convierta en un criadero más de ese mosquito. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés, por habernos recibido. Esperamos que los araucanos pues tomemos un poquito más de conciencia sobre estas aguas, sobre el cuidado que debemos tener pues para no propagar más el mosquito Aedes aegypti. Para Meridiano 70, Cindy Martínez. Gracias.